Muy buenas a todos, soy Fulagor y bienvenidos a un nuevo video más por el canal Bueno chicos, hoy estoy hablando de hacer este fichaje estrella Que tanto tiempo llevo queriendo hacer, que tantas dudas me ha dado Pero que por fin ya estoy dispuesto a gastar Tengo 1.300.000 monedas y es el momento de decirle adiós a uno de los MCD que tenemos en el equipo Y decirle hola a el gran, grandísimo, bestia, toro, no sé cómo llamarlo Hay que decirle adiós a Sisoko, me ha dado muchas, muchas, muchas alegrías Sisoko ha sido muy bueno, pero creo que es el momento de upgradear esa zona Y hacerla un pelín más física, un pelín más defensiva y un poquito mejor Sisoko es buenísimo, que nadie me diga lo contrario De hecho no lo voy a vender, lo voy a mantener, por si acaso no me gusta demasiado el jugador que fichamos Pero creo que es el momento para este Fulchampion de nuestro primer icono Chicos, chicas, quién si no iba a ser mi primer icono Un jugador que me encantaba, un jugador que me flipaba Un jugador que quiero tener en el equipo Estoy buscando a Gulli, evidentemente Gulli es uno de esos jugadores que está en el horizonte Está muy lejos, quiero tener en el equipo tarde o temprano Pero no tengo monedas para él, ni mucho menos Pero creo que Michael, o Michael, Michael Essien Puede ser uno de esos jugadores que podamos o podemos fichar Así que chicos, tengo 1.300.000 monedas, es momento de hacer nuestra compra Ahora tranquilos que vamos a comprar un poco de sobres también a ver si tenemos la suerte De hecho, vamos a hacer el tema sobres antes de comprar a ese Talesien Vamos a abrir dos sobrecillos de estos y unos cuantos de oro Creo que podría estar muy bien, de hecho tenemos aquí también electros de estos Electros que son un poquito mierda Pero bueno, yo ficho de estos, yo compro de estos Si toca bien, si toca no bien, tampoco pasa nada No pasa nada, esperamos con los scrim Y espero, espero, espero que vayan correctos Ojo compañero, vale, nada, nada, nada No hay suerte de momento, es lo que hay compañero Pero bueno, a ver si con suerte toca algo en condiciones Yo que sé, Farman, Farman, venga Farman Hombre, pa' tu casa compañero Que no te quiero tener ni siquiera aquí A ver, ha sido duro sinceramente Porque quería fichar a Mbappé Quería fichar también a Maneif A jugadores en esa delantera o en esa MCO Que podría ser muy interesantes Pero creo que al final me voy a quedar con Essien Dije en su momento que iba a cambiar la estructura del equipo Es decir, que iba a cambiar la alineación O sea, lo que viene siendo, bueno, pues es la alineación En vez de 4-2-1-2-1 Iba a ser quizá un 4-4-2 o algo así del estilo Veremos a ver si la cambio, vale Ya veremos en ese streaming de Food Champions si la logro cambiar Pero quiero tener a Essien, si o si Creo que va a ser el fichaje estrella de este Food Champions Y ya la semana que viene quizá tengamos que mover algo más de fichas Y fichar a un gran delantero Porque creo que Rashford se me queda un poquito atrás Obamellán no me gusta nada Obamellán hay gente que le flipa Pero a mí, mi Obamellán no me marca goles Lo siento, mi Obamellán no me marca goles De hecho, vamos a verlo O sea, es que no me marca goles Fijaos las estadísticas, tío O sea, la gente que estuvo en el streaming Está conmigo, o sea Mira, 96 partidos jugados 86 conmigo Y en mi club 45 goles De 86 partidos O sea, para un delantero centro creo que eso es una puñetera mierda Y la verdad que Rashford me sirve mucho más En ese final de De Food Champions de la semana pasada Así que es lo que hay En fin, vamos a abrir un poquito más de sobre Vamos a abrir Uno de estos tochos A ver, no A ver, no, 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 no A ver, me cago en la cola Ver sobres Sobres promocionales Vamos con estos sobres de jugadores top de oro A ver si toca algo Dime que me toca algún skrim o algo del estilo Ojito, dime que ¡Oh, de la Champions, caminante! ¡Oh, alemán! ¡Ojo! ¡MD! ¡Del Bayern! ¿Quién eres? ¡Nabry! ¡Nabry de la Champions! Ojito, ojito, ojito No está mal, no está mal A ver, camina Pero es de 84, tampoco A ver, Nabry de la Champions ¿Por cuánto estás, Nabry de la Champions? Lo mismo, ahora me dan No sé, ¿cuántas monedas? 8.300 monedas Bueno, no está mal No está mal, ¿qué quieres que te diga? Menos da una piedra A ver, ¿qué hay detrás? A lo mejor detrás hay algo No hay nada No hay nada detrás, chicos Así que este compañero Se va a ir por 8.000 8.300 monedas, chicos Pues muy bien F en el chat Ahí lo llevas, compañero Lo vendo Lo vendo de Rimo Es de la Liga Alemana Así que no lo quiero para nada Estos se van para afuera Y ya estaría Mal sobre, ¿eh? Mal sobre No te lo voy a negar Para lo que cuesta el sobre Que cuesta 6 euros, tío El sobre cuesta 6 euros Es que de verdad Es una rayada esto Que flipas Vamos a ver otro de estos Y vamos ahora sí que sí que A por Michael Essien Michael Essien, chicos Es uno de mis jugadores favoritos Cuando jugaba en el Chelsea, tío Estuvo en el Real Madrid Pero la época del Madrid Creo que fue muy mala O sea, recuerdo Como que no era tan bueno La época buena, buena, buena Fue la del Chelsea Yo la recuerdo Como que era el puto amo O sea, era Dios Era Dios Pero Dios de decir Oh my fucking God Era el puto amo Así que nada Hay varios Essien Ok Eh... Hay dos Essien De hecho Está el de 87 Que cuesta 800.000 monedas Y el de 85 Que supongo que será el bueno Que cuesta casi un millón de monedas Vamos a ponerse Que cuesta un millón de monedas Que creo que es el bueno Vamos a ver otro sobre No promocional Otro sobre de oro De hecho Sobre de oro normal Vale Sobre de oro normal Espero que me toque algo bueno Yo que sé No sé Vamos a rezar Espero que No sé Mira Lisa, chicos Lisa Hoy no tenemos la suerte Hoy no tenemos la suerte Hermano Que quieres que te diga Estinde el polla 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 por aquí Polla por allá O sea, mierda Basura Basurilla Vale, vamos a fichar al jugador Traspaso Mercado de transferencia De transferibles Vamos con Essien Essien A ver Essien ¿Dónde estás, Mabúa? A ver, la S Aquí, Essien 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 Que en teoría vale A ver En teoría vale 965.000 Casi un millón, eh 965 A lo mejor está por esto No hay nada en el mercado No hay nada 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 No hay ni un puto Essien ¿En serio? Hostia, eh, loco No hay ni un Essien Ahora sí Vale Pues Compramos Ahí está, chicos Mi primer icono Mi primer icono Holy moly Hostia, estoy en plan Oh my god, eh Estoy en plan Oh my god, eh Essien Mi primer gran icono Wow Supongo que se podrá Está subiendo o bajando Este Essien Se mantiene Se mantiene ahí, eh El Essien se mantiene ahí Yo creo que se vendería igual Por lo mismo Tienes el 5% Evidentemente Pero Ahí está, chicos Chicos Amigos Amigas Essien Wow Holy moly 9 de química Pero bueno Sabéis que porque no tiene todavía Los partidos De hecho cuando Tienen más de 10 partidos Llegan a la química Pues así a priori Se debería de quedar Mi equipo para Este FUT Champion Yo creo que sí Me va a ir muy bien Sinceramente lo creo Soy consciente De que me va a ir muy bien Quizá hay mucha gente Que me pide que Zaha Se vaya afuera Pero Zaha al final Me cae demasiado bien Zaha, la verdad Es como que tengo un amor Con él O Mamellán O sea, si tengo que echar A alguien antes O Mamellán o a Zaha Se va a Mamellán antes Te lo digo en serio O sea, Zaha me gusta demasiado Pero bueno Creo que ya lo siguiente Que tengo que mirar es la punta MCO o delantero centro Estos tres Evidentemente son No lo voy a vender para nada Porque son es Dios O sea, son es el gran goleador O sea, las cifras de son Son escandalosas Fijaos Lleva 105 partidos Conmigo Y 104 goles Siendo MCO O sea, es una auténtica locura Vamos a ver las cifras de Rashford Rashford lleva 27 partidos conmigo Y 11 goles Pero es verdad Que jugó mucho de MCO Y luego Esos partidos que jugó De delantero centro Me marcó un montonazo Sí que es verdad Que las cifras quizá de Zaha No son demasiado buenas 133 partidos 33 goles Bastante bajo La verdad Pero me da buena velocidad Y sube muy bien la bola Hay que decirlo todo Van Dijk es Dios Van Dijk es Dios Y Varane la verdad También me dio muy buena Muy buena cosilla Y la verdad es que La defensa En ningún momento Se me ocurre ahora mismo Cambiarla Creo que la defensa es muy buena Pogba también me da Buen resultado Sinceramente Es la delantera Lo que me falla O incluso El dibujo El dibujo también creo Que es lo que me puede Llegar a A fallar Así que Vamos a abrir los últimos sobres Chicos Vamos a abrir Otros sobres Debes saber que me toca algo A ver si me toca yo este Imagina que me toca 100 ahora Yo que sé Vamos a probar De 45.000 Mamá má 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 Bú Ay, 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 ay A ver, a ver, a ver, a ver Ojito, ojito, ojito Ni camina, ni nada Chicos Madre mía No me lo puedo creer No me lo puedo creer ¡Ni camina! Ni panel ¿Es una broma? ¿Es una puta broma? No, no me puedo ir con este mal sabor de boca, eh No me puedo ir con este mal sabor de boca Sobre de oro normal No me voy a ir con este mal sabor de boca, ya te lo digo, eh Vamos a ver otro promocional Tío, ¡Liso! Bueno, es que a ver, me tocó Griezmann Yves La semana pasada Griezmann Hazard y De Bruyne me tocó, o sea Quiero decir, algo de mala suerte tenemos que tener, pero ¡Hostia! Tanta mala suerte, no me jodas, eh Tanta mala suerte, no me jodas A ver, no tiene que ser liso Esto no va a ser liso, no va a ser liso No va a ser ¿Qué? ¿Qué? ¿Me está vacilando esto? ¡Hasta que no salga! Algo que no sea liso, no paro, eh No paro ¿Otro liso? Me está vacilando este juego No, no, descarto todo, eh O sea, descarto todo, me la suda Me la suda, me la suda, me la suda O sea, no me lo puedo creer Otro pavo, pum Otro euro, pum Ahora sí Gracias Gracias Bueno, no camina, pero, pero, pero Menos de oro, piedra Ahora me toca a Shishoko, ¿te imaginas? ¡Ojo, ojo! Madre mía, he visto a MCE He visto a MCE y digo ¡Hostia, Shishoko, compadre! Pero no No ha sido Shishoko, my boys No ha sido Shishoko, así que F into the truth Vale, vamos con el último sobre promocional Y... Ya abriremos mañana los siguientes Los restantes ¡Venga, va! Dame algo bueno Dame un if O algo así O un icono Yo que sé No camina Ni en panel ¡Qué robo! ¡Venga! ¡Solapine! ¡Qué robo! Me siento robado y estafado ahora mismo, eh Me siento robado y estafado Ahora mismo, te lo digo Totalmente en serio, eh O sea, totalmente en serio No me lo puedo creer Vale, por nada más, chicos Así es como se va a quedar el equipo Eh... Por lo menos los jugadores El dibujo a lo mejor lo cambia Pero bueno, si ya lo veremos en el streaming Que haré el propio domingo ¡Nada más, chicos! ¡Hasta la próxima! ¡Chao, chao, 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 chao!